Bueno, tenemos a Ángel Gaitán, él tiene un taller mecánico y es muy conocido por sus vídeos en TikTok. Ángel, buenos días. Muy buenas, Susana. Bien, hablábamos hace meses, ¿te acuerdas? Y ya nos contabas que estabas buscando mecánicos para tu taller y que no encontrabas. No sé si sigues la misma situación. Pues mira, Susana, qué mejor sitio donde me acabas de pillar que en un instituto público en el IES de Leganés. Sí. En el Luis Pes con los chavales. Entonces, haciéndoles formación y trayéndoles equipos para que estén preparados porque está el mercado muy complicado. Como ves, me han pillado justo en medio de una formación. Esto es formación dual, entiendo. Es decir, que tú les estás ahora... Es una formación que hago yo gratuitamente para motivar a los chavales y en este caso para traerles equipos de diagnosis como el que les vamos a regalar hoy porque no tienen. ¿Por qué esos chavales quieren ser mecánicos, Ángel? Todos están estudiando mecánica. Vale. Y entonces, ¿tú les motivas en qué sentido? Porque ya están convencidos. Ellos ya quieren estar, digamos, estudiando mecánica. Yo les explico cómo va a ser su futuro en cuanto salgan de aquí, qué problemas se van a encontrar. Y lo más importante, les traigo medios porque aquí he estado viendo sus instalaciones y me ha sorprendido muchísimo. Y voy a muchos institutos que tienen equipos de diagnosis. Susana, para que te hagas una idea, un coche se arregla hoy en día con un ordenador. Te ponemos un ejemplo. Tienen equipos de más de 20 años. Entonces no sirven para nada. Es decir, que te están formando, pero eso no lo pueden aplicar con lo que funcionan hoy los vehículos que todos lo hemos comprobado. No, con un ordenador te resuelven prácticamente todas las averías. Mira, con este equipo resolvimos el 90% de las averías de un coche actual. Sí, sí, dímelo a mí. Que me quedé sin AdBlue, se me bloqueó el coche y vamos, hasta que no encontramos un taller con ordenador, no hubo manera de ponerlo en marcha. Pues así es, Susana. Es una auténtica faena si te quedas sin AdBlue porque la gente no sabe que el coche se para y no te vuelve... No, vamos, se para. Cuando lo paras no te vuelve a permitir el arranque. No, dímelo, dímelo a mí, que me paso en una gasolinera por confiarme. A por la grúa, llamar a la grúa. Pero claro, ya vas a la grúa y entonces tienes que ir a un taller que efectivamente te lo sepa desbloquear y todo funciona, como decía él, casi con una tableta. Yo me quedé sorprendidísima porque ha cambiado muchísimo la mecánica, pero me dices que ellos siguen estudiando la antigua. ¿De qué les sirve entonces? Un equipo de 20 años. Es cierto que tienen algún otro más moderno, pero hoy estaban usando uno que tiene 20 años. Yo le decía al profesor, pero ¿cómo es esto posible? Claro. Ángel, no está en equipos, no podemos hacer nada. Yo les he traído un equipo que hoy nos ha... Yo he convencido a Autel, que es una marca muy potente de equipos, Autel Ibérica, de que tiene que donar todos los equipos que saquen del plan Renove de los talleres. Cuando nosotros compramos uno nuevo y entregamos el viejo, los viejos se los tienen que regalar a todos los centros de formación, pero no uno, varios a cada centro. Pues me parece muy buena idea y muy buena iniciativa. Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Esto me recuerda cuando estudiamos en la carrera, no sé vosotros, maquetación de periodistas. Bueno, yo decía, por favor, pero si no lo utiliza nadie y ya. Yo no quiero ser maquetados.